Música Con un plantón frente a la gobernación del Cesar, las mujeres vallenatas se hicieron sentir en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Luchadora. Hablamos con alguna de ellas. Bueno, este día tiene como objetivo fundamental reflexionar sobre los problemas que tenemos las mujeres hoy, pero en general la clase trabajadora y además de eso recordar esas batallas que desde el siglo XIX, cientos, miles de mujeres en el mundo han venido dando por la reivindicación de sus derechos, fundamentalmente reivindicación de derechos laborales. A finales del siglo XIX, las luchas de las mujeres al lado de los hombres trabajadores reivindicaron o solicitaron la reivindicación en las calles de la disminución de las horas de trabajo hasta llegar a ocho horas de trabajo, aumento de salarios y salarios pagos dependiendo del trabajo que se realizara. Y eso generó a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX innumerables atropellos hasta terminar en el año de 1911 con 120 mujeres incineradas de una fábrica textil que supuestamente fue a través de un incendio generado por un corto de luz, por una falla eléctrica. La vida de la madre comunitaria normalmente empieza desde las cuatro de la mañana a organizar el sitio de trabajo, nuestra casa, porque algunas el acceso directo de los niños es desde nuestra entrada principal hasta el lugar donde trabajamos diariamente con los niños, organización del desayuno, la merienda, el almuerzo y luego la merienda que tenemos en la tarde, más las actividades pedagógicas que desarrollamos con los niños y niñas de los hogares de bienestar. Ha sido bastante ardua, pues yo soy madre comunitaria hace 23 años, tengo tres hijos, también me he esmerado por cuidarlos, aparte de eso, uno cuidar a esos niños ajenos, cuidar tu vida como madre, como esposa, entonces eso implica que dejas muchas cosas de lado a veces por estar en esta ardua labor que te manifestamos.